Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hoy nos vamos de Copa a Valencia, la tercera edición de la Green Brand Cup. Estamos aquí, hemos venido a la Copa de Valencia, estamos súper contentos que nos hayan invitado a una charla sobre la situación política. Y bueno, pues aquí estamos disfrutando de la música, del ambiente y muy contenta de ver a todos los movimientos valencianos. Sigue habiendo mucha represión en Valencia, pero la gente cada vez está más organizada y más concienciada y esto nos da muchas esperanzas. Que un jugador penal de Valencia aplique las tesis del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para considerar que el CBD, aun cuando sea la propia sumida florida de la planta, es decir, el cogollo o el extracto de cogollo, no puede considerarse una droga. Y hemos conseguido sentencias absolutorias precisamente por no contar el juez y decir todo lo que sea CBD, incluso hasta con un 1% de THC, es decir, con un índice de psicoactividad menor que 1, es decir, prevalencia de CBD, no se puede considerar sustancia estupefaciente. Y los jugadores de lo penal de Valencia ya lo han acogido la segunda vez que lo acogen, estamos creando ya una jurisprudencia bastante sólida en Valencia al respecto. Y la otra novedad que tenemos es que nosotros conseguimos que el Tribunal Supremo por primera vez eliminara la gravante notoria importancia, que es un cultivo que se puede decir que tiene más de 10 kilos, porque no se había separado la flor de la hoja, considerando ya que la hoja, lo que llevamos diciendo muchos años, que es que no es sustancia estupefaciente, hemos conseguido que el Tribunal Supremo, en aplicar esa gravante notoria importancia, y ahora, yendo a los juicios y aportando esa sentencia al Tribunal Supremo, los jugadores de lo penal de Valencia, hemos tenido noticia esta semana, ya están aplicando también esa sentencia y están descontando las hojas de los casos de cultivo, de autocultivo, y como he dicho antes, eso es un gran beneficio. Gracias por ver el video. Este mes de junio entra en deliciousseeds.com y llévate una semilla de sugar black rose early version, totalmente gratis por cualquier compra superior a 30 euros. Consigue esta variedad de floración ultra rápida de la sugar black rose, una genética potente, de sabor y aromas inconfundibles, y una auténtica campeona del banco de semillas Delicious Seeds. Y en octubre, atentos a la CBD Gem Business Fair, en Cornella, Barcelona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esto terminamos por hoy y recordad, ya está publicado el último Marihuana News, el 120. Atentos porque celebramos 10 añazos de programas con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Hasta muy pronto y muy buenos humos.